hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas el efecto teter qué leches está pasando con teter en esta subida de criptos nos lo ha preguntado nos lo habéis preguntado y dice explica si sabes lo de teter que están mintiendo miles de millones de teter estos días como si la como si tal cosa acuñan us dt como si fueran un banco central que coño pasa porque se puede minar teter pues no no se puede minar tete tete de su mecanismo de creación y funcionamiento difieren bastante significativamente de las criptomonedas como bitcoin u otras vale teter emite nuevos tokens en respuesta a depósitos de dólares estadounidenses un usuario de bit repite deposita mil dólares teter emite mil teter teter afirma que cada teter emitido us dt está respaldado por reservas de dólares u otros activos lo que garantiza que está vinculado al valor del dólar vale teter para garantizar los la confianza de los usuarios en us dt en su moneda necesita verificar periódicamente la existencia de reservas a través de auditorías pues teter está respaldado us dt está respaldado por reservas fiduciarias mientras que las monedas extraídas se crean mediante esfuerzo computacional bueno que es teter teter es dólares respaldan teter con lo cual acuñan teter como si fuera un banco central bueno pues casi que sí no casi que sí se están mintiendo millones de teter estos días millones de textos días porque está traiendo mucho dinero en el mundo cripto esto es una cosa bastante importante fijaos esto es del 15 estamos a 16 millones de acaban de ser emitidos en us dt esta esta nueva emisión se suma a otras fechas la semana pasada aquí tenemos datos de arcán es importantísimo esta empresa y esto es fijaos cómo está subiendo teter a lo puñeteramente bestia a la vez bestialmente emitió 2 mil millones en las últimas 24 horas y en esta semana 7 mil millones de dólares de us dt fortalece el escenario de expectativas altistas para bitcoin que ha estado registrando nuevos máximos históricos desde hace desde el día 6 fijaos todo esto es los balances el balance de balance histórica vale de teter millones que están subiendo aquí a lo bestia lo bestia lo bestia aquí están en los diferentes de change vale que están las en los movimientos de grandes cantidades de teter en las diferentes pues en las diferentes digamos redes por este es vainas este solana este strong este es exterio alo o literamente bestia a lo bestia y esto es supone que es el portafolio de teter 90 73 mil 75 mil bitcoins tenemos tres mil millones de teter 81 este es el que supone que este es el portafolio vale y entonces estar emitiendo a lo bestia puede observarse la continuación de las emisiones las emisiones de teter durante una semana un billón un billón dos billones un billón un billón que ha tenido unos días vale a lo salvaje este es en coin market cap esto sí que es interesante creciente demanda de este cripto activo lo que significa mayor interés potencial en bitcoin y criptomonedas la creciente emisión de teter refleja una señal positiva para bitcoin vale fijaos esto es lo que teníamos vale este es el gráfico de precios no cambia mucho pero el gráfico de capitalización sí ahora mismo estamos en los 127 mil millones de capitalización 129 mil millones y hay infinitos de ter que se van a crear se pueden crear infinitos de ter está anclado al dólar lo que quiere decir que mantiene un mismo precio suele ser adquirida por inversoristas que quieren mantener sus dinero sin exposición a alta volatilidad al mercado cripto supone mayor liquidez en otras palabras esto supone mayor liquidez disponible para ingresar en bitcoin y criptomonedas sugiere un mejor escenario para que continúe la tendencia alcista el precio de bitcoin registra nuevos máximos jamás teter mejor escenario para que suban bitcoin y el resto de criptomonedas la creciente emisión de teter responde a este contexto optimista tenemos a bitcoin en los 93 mil qué implica esto pues muy sencillito muy sencillo fijaos que miente que teter es un es un está respaldado por dólares es un refugio claramente claramente del dólar vale que eeuu ha conseguido que el mercado cripto sea todo contra dólares así como otros mercados se puede como hay euros libras yenes en el mercado cripto todas las criptomonedas cotizan o bien contra bitcoin o es serio o bien contra teter y sus y similares con lo cual es el la gran escapatoria del dólar es decir todos los pools y todos los contratos y todas las historias se harán contra teter que es en el fondo se harán contra el dólar que quieres desdolarizar el mundo físico perfecto basado vamos a dolarizar el mundo virtual entonces todas las criptos contra teter todas las criptos contra estable coins de dólar que es la principal va a ser el principal comprador de dólares y de activos referidos al dólar del mundo así que es y esto es por un lado o sea es salvaguarda de valor de eeuu y por otro lado claramente la creación de teter implica una cosa muy sencilla que es su vida del mundo cripto para que habrá períodos de interrupción como estos del año 22 al 23 vale que más o menos es del si mayo del 22 a marzo del 23 pero la mayor parte del tiempo va a estar creciendo así que es una salvaguarda de la subida de las criptomonedas ni más ni menos que eso o sea que que se creen bitcoins pues es bueno se creen teter es bueno para bitcoin y para el resto hasta dónde subiremos 100.000 105.000 no lo sabemos por ahí lo tenemos pero más teter más subida de criptomonedas más teter más respaldo al dólar o sea que es una de las formas más interesantes de llevar toda la riqueza del mundo físico al mundo virtual ese es teter vale si este mintean millones de dólares se mintean millones de usdt respaldado por millones de usd u otros activos pero también en dólares así que es si bitcoin fue una troleada teter es la segunda troleada de eeuu al mundo un abrazo y hasta siempre y eeuu al mundo el fin de la hora llega y la le la